La hora de la entrada Somos todo lo que queremos ser Somos semillas que crecer Somos el fruto del ayer Somos todo lo que queremos ser Somos semillas que crecer Somos el fruto del ayer Construyen paso a paso Las escuelas se visitan Con trabajo, esfuerzo cada día Y en los pasillos Se quedan estos gritos De júbilo que un día han tenido Más de un millón de libros Que ya se han producido De todas las materias Los hemos repartido Somos muchos los maestros De quienes aprendemos Y mucho es el esfuerzo Que hemos compartido Somos tu buena etapa y yo aprendí Todos queremos convivir Que aquí podemos sonreír Somos todo lo que queremos ser Somos semillas que crecer Somos el fruto del ayer Somos todo lo que queremos ser Somos semillas que crecer Somos el fruto del ayer Somos todo lo que queremos ser Somos semillas que crecer Somos el fruto del ayer Somos todo lo que queremos ser Somos cubrir Y que de Nueva York hasta Madrid Te importa nuestro café De aquí para allá productos que sepan de novedad nuestra filia que el cristal y la sal Por dañar, prestar, luchar, renacer, luchar por ser mejor, si podemos, porque no, a pesar de por la acción, cambiar, luchar, superar, comenzar la producción, para lograr mayor satisfacción. En una triste larga de ojos me encontré, que el tabaco y la miel te acompañan a mí, caminando viví, y que estás más en mí, a todo el planeta, por aviones desde aquí, y por barcos del petróleo, al mundo llevamos, prestar, luchar, renacer, luchar por ser mejor, si podemos, porque no, a pesar de por la acción, a pesar de las divisas, estamos mejorando, pues conseguimos, cantar y superarnos, querer ser mejor. Crecer, los ángeles, renacer, luchar por ser mejor, si podemos, porque no, a pesar de por la acción, cambiar, usar, superar, comenzar la producción, para lograr mayor. ¡Gracias! 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 Queremos casas nuevas, parques nuevos, adelante que saldremos, edificios y comercios, todo es diferente, todo está cambiando, construyendo y mejorando, vamos saliendo adelante, de aquella tragedia renació la unión. Y vamos, que está construyendo un México nuevo y mucho mejor, vamos las caras en alto, los brazos abiertos por nuestra nación. Es la fuerza de nosotros, el espíritu entrega, la esperanza de un mañana, que muy pronto ya se acerca, con las cosas que suceden, que se escriben en un diario, es la historia de este pueblo, que nosotros se ha grabado, con la fuerza hemos luchado, la energía ha derramado, con las manos enlatadas, ayudamos a salvarnos. Y vamos, vamos saliendo adelante, de aquella tragedia renació la unión. Vamos, está construyendo un México nuevo y mucho mejor. Vamos, vamos, vamos saliendo adelante, de aquella tragedia renació la unión. Miles de años ha tardado en fundirse, es un gigante negro de gran poder. Desde lo más profundo de mar y tierra, está esperando su fuerza liberar. Es oro negro que hechiza a la humanidad, tiene una magia que hace estremecer. De la energía a la tierra y al hombre da poder, es un amigo que no hay que perder. Magia negra, fuente que hay que cuidar. Magia negra, de energía natural. Magia negra, fuerza pura y brutal. Magia negra, de la tierra y el mar. Magia negra, hacia un vuelo lunar. Magia negra, aventura espacial. Magia negra, hacia un vuelo lunar. Hay oleoductos, hay oleoductos que lo transportarán. Hombres de acero luchan por dominarlo. Son miles de usos que de él se harán. Es el petróleo base de la riqueza. Magia que explota en forma de manantial. Magia negra, fuente que hay que cuidar. Magia negra, de energía natural. Magia negra, fuerza pura y brutal. Magia negra, luz y fuerza vital. Magia negra, de la planta industrial. Magia negra, para la humanidad. Magia negra, de milenios atrás. Magia negra, hoy se torna sin más. Magia negra, en cabal realidad. Magia negra, por otras, algo así. Magia negra, en cabal realidad. Van... ¡Ay! ¡Qué lindo es México! Yo soy Laura la que le lleva a mi México a visitar Y quiero que tú conozcas lugares para soñar Las playas encantadoras te esperan para gozar Del aire, el sol y la arena ya nunca te olvidarás Viajemos todos por el país El visitante será feliz Tiene mi México algo especial Todos te brindan tu amistad Viajemos todos por el país El visitante será feliz En este México encontrarás que la belleza es natural Todos aquí te esperan Todos aquí te esperan Yo quiero que nos visites de frontera a frontera Porque todos los estados te ofrecen cosas buenas Todos aquí te esperan Todos aquí te esperan Estamos bien preparados en la industria hotelera Transportes y conexiones une la nación entera ¡Ay! ¡Qué alegría visitando México! ¡Ven! ¡Aquí te esperamos con el corazón abierto! Yo soy Laura la que le lleva a mi México a visitar Y quiero que tú conozcas lugares para soñar De todas las atracciones que tú puedes disfrutar Con muy poco presupuesto Dos de ellas podrás gozar Viajemos todos por el país El visitante será feliz En el turismo encontrarás facilidades para viajar Viajemos todos por el país El visitante será feliz En las comidas no hay nada igual En las comidas no hay nada igual Un deleite al paladar Todos aquí te esperan Todos aquí te esperan Yo quiero que nos visites de frontera a frontera Porque todos los estados te ofrecen cosas buenas Todos aquí te esperan Todos aquí te esperan Todos aquí te esperan Todos aquí te esperan Estamos siempre parados En la incidencia hotelera Transportes y conexiones une la nación entera Todos aquí te esperan Todos aquí te esperan Voy caminando Por este pueblo colonial Me encuentro con la catedral Enfrente del parque central Sus bellas calles Siempre están llenas de color Allá en el kiosco oigo sonar Notas que me hacen suspirar Y en esas ruinas de grandeza maya Azteca joyas de la nación Siempre podremos contemplar Los muchos siglos hacia atrás Ven, 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 ven Invito a conocer mi hogar es más Ven, 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 ven Vamos a recorrer los paisajes y la ciudad Ven, 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 ven Te invito a conocer mi hogar es más Ven, 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 ven Vamos a recorrer los paisajes y la ciudad Una sonrisa Y un cálido abrazo tú tendrás No quiera que te encuentres paz A recibir siempre amistad Los monumentos Su gran riqueza de folclor Conocerás y sentirás La magia de esta gran nación Y en esas ruinas de grandeza maya Azteca joyas de la nación Siempre podremos contemplar Los muchos siglos hacia atrás Ven, 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 ven Te invito a conocer mi hogar es más Ven, 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 ven Vamos a recorrer los paisajes y la ciudad Ven, 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 ven conmigo Te quiero llevar Cuatro Uno, tres, dos. Que no te iba a ver, que iba a perder todo el día pensando en ti. Llegó la ventanilla, pero me equivocé, todo rápido fue nuestra decisión. Solo todo lo que era, un rapidez, ahora todo se arregla. Mi tiempo no hay más para contigo estar, tiempo para planear, dejar que alcanzar. El tiempo hay que hablar juntos, hay que luchar, no podemos lograr. No tengamos el tiempo, de aprovechar nuestro tiempo. Yo pensé, que no te iba a ver, que iba a perder todo el día pensando en ti. Llegó la ventanilla, pero me equivocé, todo dormido fue. Hoy se ha pedido un permiso para construirlo, una casa. Arreglé asuntos del coche y por el correo recibí mis plazas. Y pensé, mientras todo arregleo, que te quiero. Y tiempo no hay más para contigo estar, tiempo para planear, dejar que alcanzar. El tiempo hay que hablar juntos, hay que luchar, no podemos lograr. Nos pegamos el tiempo, de aprovechar nuestro tiempo. Cinco helicópteros. El blanco es este predio sembrado de marihuana, pero al oír el sonido de los helicópteros, huyeron los que cuidaban el terreno. En lo que va de años se han destruido casi 17.000 plantillos. 6.000 han sido detenidos y docenas de agentes murieron en acción. Te vas a quemar con tanto fuego, ese mundo no es real. Deja de inyectarte sueños falsos, que respuestas no hallarás. Ya sabemos bien que nada es fácil, no te dejes engañar. Mírate muy bien en ese espejo, ni te reconocerás, resístelo. Siempre hay quien te espera y hay un mundo afuera. Crea en lo que digo y no destruyes más tu vida. Vida, vida, vida. Porque eres joven puedes encontrar salida. Vida, 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 vida. Pregúntate quién eres, marioneta de papel. No quemes más tu juventud. Cree en lo que digo y no destruyes más tu vida. Vida, vida, vida. Porque eres joven puedes encontrar salida. Vida, vida, vida. Pregúntate quién eres, marioneta de papel. No quemes más tu juventud. Ya sabemos bien que nada es fácil, no te dejes engañar. Mírate muy bien en ese espejo, ni te reconocerás, resístelo. Siempre hay quien te espera y hay un mundo afuera. Cree en lo que digo y no destruyes más tu vida. Vida, vida, vida. Porque eres joven puedes encontrar salida. Vida, vida, vida. Pregúntate quién eres, marioneta de papel. No quemes más tu juventud. Cree en lo que digo y no destruyes más tu vida. Vida, vida, vida. Porque eres joven puedes encontrar salida. Vida, vida, vida. Pregúntate quién eres, marioneta de papel. Pregúntate quién eres, marioneta de papel. Me salvé de un caso tan extraño. Me salvé y no pagué un solo centavo. Me salvé con la ciencia moderna. Me salvé con toda eficiencia. Me curé siguiendo el tratamiento. Súperé el problema con tu esfuerzo. Lo logré, estoy del otro lado. Ahora sé lo que vale un cuerpo sano. Tener salud es tener futuro. Es caminar con paso seguro. Hacia la meta que tú decidas alcanzar. Tener salud es tenerlo todo. Y más si sabes que no estás solo. Dame tu mano y vamos juntos a triunfar. No lo sientes más. ¡Si me salvé! ¡Si me salvé! ¡Si me salvé! ¡Si me salve! ¡Si me salvé! ¡Si me salvé! Tener salud es tenerlo todo. Y más si sabes que no estás solo, dame tu mano y vamos juntos a triunfar Tienes la duda es tener futuro, es caminar con paso seguro Hacia la meta que tú decidas alcanzar, no lo pienses más Gracias por ver el video